Novena en honor a Mamá Antula, octavo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Austera y amiga de los pobres, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Introducción. Hermanos, la mayoría de los que siguieron a Jesús durante su vida terrenal eran pobres. En nuestras comunidades muchos hermanos lo son. No tienen lo necesario para vivir y sufren muchas veces injusticias y exclusión. El Papa Francisco les llama los descartados. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para solidarizarse con nosotros y enseñarnos a compartir. Ser pobre no es una maldición, ni tampoco el destino querido por Dios. La pobreza es signo de la injusticia, de la falta de fraternidad, solidaridad y oportunidades. En el mundo sobra riqueza para que a nadie le falte nada, solamente que se distribuye injustamente. Unos pocos tienen mucho y muchos poco o casi nada. ¿Cómo influye en nuestras vidas la sociedad de consumo que nos invita a tener cada día más para ser feliz? ¿Nos dejamos arrastrar por ese paradigma cultural del comprar y descartar? ¿Somos austeros en nuestra vida diaria? ¿Amamos con un amor preferencial a los más pobres? ¿Somos empáticos y solidarios con ellos? Palabra de Dios Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga su derecha, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a ver? Y el Rey les responderá. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego, dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron. Estos, a su vez, a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Reflexionemos juntos. Jesús llama a bendecidos y les asegura su ingreso en el reino a aquellos que vieron su presencia en los hermanos más pobres y los auxiliaron. Los que tienen hambre, sed, los que van de paso, los sin techo, los inmigrantes, desnudos, sin ropa para vestir, enfermos y presos. Estos, bendecidos por Dios, ya gozan del reino que es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Identificarse con los pobres, con los últimos de la sociedad, es el carnet de identidad de los cristianos, porque en eso nos parecemos a Jesús, el profeta de la misericordia que vino al mundo a servir amando y consolando a los que sufren. Mamá Antula María Antonia vivió en la pobreza, carece de todo, ningún objeto temporal le ocupa. Duerme sobre una carina, no come carne, se alimenta con pan y agua y un poco de sopa. Lleva una vida austera, solo le importa organizar los ejercicios espirituales, porque está convencida que de esta manera logra la conversión de las personas y la reforma de la sociedad. Amaba especialmente a los más pobres, se ocupaba que tuvieran la posibilidad de encontrarse con Dios y compartía con ellos los bienes y recursos que le donaban para los ejercicios, aliviando sus necesidades. En los ejercicios congregaba a personas de distintas clases sociales y era un deleite ver a las amas servir a sus esclavas. Rezamos juntos el Padre nuestro, pidamos a Dios el pan de cada día y también que nos enseñe a compartirlo como lo hizo Jesús cuando dio de comer a miles solamente con cinco panes y dos peces y cuando nos dio el pan de su cuerpo en la cena de despedida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor. Amén. 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 Amén.